Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos tu sabes que tiemblo Neverland, cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo tiemblo Porque se que todo terminará en hacer el amor Desde Ciudad Bolívar, suena, Tuminteka, Neverland Display, la original, la original Si ella supiera que al mirarla me derrito Que siendo yo un hombre no soy nada y me limito A ser su esclavo, su guardián y su erudito Si ella supiera que no hay nada que me importe más que ella Que yo la miro en cada rosa, en cada estrella Si ella supiera que al que no le digo nada Sueña mi alma y crea un mundo en su mirada Si ella supiera que yo tiemblo sin la rosa Que si me mira en un momento me sonrojo Se adivinará que yo sufro si me ignora Que en noches claras y esto solo mi alma le ora Que ya no hay nada que reemplace su presencia Y que me mata poco a poco ya es ausencia Directamente desde Brasil Escucha a DJ Owen Daniel Palabras mayores De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie Wow Aquí tienes la única alternativa para tu rumba Neverland Display La original Juegala Cuando rozé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás Que todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás Volverás Yo sé que volvías Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname Producción es Melena La supertienda musical Borrallo Hola amigos Les saluda Arroba Orlando Vozmarca Para recomendarles El poder de las mezclas De DJ Owen Daniel Solo pensar en tu vida Los escalofríos Produce humedad Supongo que un pedacito Tú te lo llevaste Y no va a regresar Dicen que es un descanso No hay de locas O poder despertar Despierta Despierta que yo te prometo Que juntos veré Un espectacular A jugar Te extrañaré Y ha quedado el espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertado Y sé Que ya estás A su lado Te extrañaré Ya ha quedado el espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertado Te extrañaré Te extrañaré Neverland Display Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías La original Y me borraste Como un sueño Que se olvida Ahora sé Ahora sé Lo que se siente En el dolor Ahora sé Que se sufre Por amor La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé No sé No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré nunca De nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo Y el consuelo Ya no basta Y que no haría Mi vida luna negra También mi vida negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Amor Si contigo Por primera vez Tú duermes Yo te miro No lo puedo creer Que se pueda amar En la forma Que te amé Estamos en la cama Después de hacerte el amor Mi cuerpo Ya es tu cuerpo Mi piel Tu piel Me entregaste Tu inocencia Por primera vez Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Entran en otro mundo Besándose en los labios Diseñador grato Andri José Urpina Háblame Háblame tal como Tú solo sabes Haz lo que también me haces Dame el amor En vocablos Eh, eh, eh Háblame Ahora son tantas tarde Cuando el color Ya se marche Háblame fuego y pecado Pero háblame Pero háblame Que estás sensual Cuando lo haces Cual si tu voz Me llevase Siempre dictándome El paso Anda y háblame Para que en cada palabra Mi pie se ríe se ríe se ríe se abra Solo a tu voz Le hace caso Cuando Tú me hablas Escucha El espectáculo musical Más buscado En toda Venezuela Neverland La original Eres mi amiga Pero me gusta Y te deseo Siento mi cuerpo temblar Al tenerte junto a mí Eres mi amiga Para todo el mundo Porque a nadie Mi amor le confiesas Y te merece callas Eres mi amiga Y un día uniste Tu mano, tu boca, tu cuerpo Con el mío Y declaré por siempre Yo te amo Será mi amiga Pero ahora Te amaré Por siempre te tendré Siempre, siempre te tendré A mi lado, cariño mío Me siento feliz contigo Y siento que mi corazón Y siento que mi corazón A mí está linda Siente a mí Mira, mi amiga Pero ahora Te amaré Por siempre te tendré Yo por siempre te tendré A mi lado, cariño mío Y sabes que yo te quise Y por eso, negra linda Yo Te pasé contigo Está mezclando DJ Owen Daniel El que no juega Toma el teléfono y llama Si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la guía te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama y rega tu nado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor Tengo que azul Tengo que azul Haremos el amor Neverland Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Tú, tú La mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo Tu amigo de verdad Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Más y más música Rapidito Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi DJ Owen Daniel Te marchas y que El que no juega No pienso discutírtelo No sabes y lo sé Menos que date Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que Hay veces que Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con algo Igual que yo Mejor lo juro Aunque esta vez Agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún En mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme El duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Tienes que salir No te quiero limitar Cuando vas a algún lugar Tienes que entender Amor Quiero darte lo mejor Pero cuando te me vas Me dejas en soledad Y no me pidas Que no sufra No soy nada Sin tu ayuda Eres mi plan De cada día Eres el sol Que me ilumina Y nada me llena jamás Y no razones Tu piel desnuda Y ese beso Con sabor a fruta Y sabe a ternura Fruta madura Eres mi plan De cada día Eres el sol Que me ilumina Y llenas mi soledad Eres la dueña De mis madrugadas Un demazo de amor Que no acaba Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Si ese fuego Que hay en tu mirada Mi vida se apaga Ogwen Si tu amor no soy el mismo Y nada me conforma De que me serviría mentir Y decirte otra cosa Sin tu amor me siento solo Lleno de recuerdos No puedo borrar de mi mente Los bellos momentos Que vivimos tú y yo Que pasamos tú y yo Neverland Vuelve a mí Vuelve a mí Que sin ti las horas Nunca llegan al fin Vuelve a mí Vuelve a mí Que si no es contigo No me importa vivir Vuelve a mí Vuelve a mí Que sin ti las horas Nunca llegan al fin Vuelve a mí Vuelve a mí Eres el motivo Que me hace feliz Si tu amor no siento solo Lleno de recuerdos No puedo borrar de mi mente No puedo borrar de mi mente Vuelve a mí Vuelve a mí Porque no vienes pronto Porque no vienes pronto mi cielo Vuelve a mí Vuelve a mí No es sin ti las horas Nunca llegan al fin Vuelve a mí Vuelve a mí Que si no es contigo Sé que estás confundida Sé que estás confundida Confundida por los dos No te culpo Más te pido de favor Tan siquiera la oportunidad de ser Tu amante diferente Para poder comprender Pero no, no te voy a defraudar Nuestro amor será por una eternidad Si el ayer te pudo hacer sufrir y temer Junto a mí serás feliz con mi querer Y además te juro que en mi soledad Te soñé Y ahora aquí a mi lado estás Y seré tu esclavo Y tu amante fiel Borraré aquellas huellas de tu piel Aquí estoy esperando el decidir DJ Ogwen De tu mente te atormenta tu sentir Tengo miedo de escuchar tu aclaración Y a la vez sé que quieres tú mi amor Pero no, no te voy a defraudar Nuestro amor será por una eternidad Si el ayer te pudo hacer sufrir y temer Junto a mí serás feliz con mi querer Y además te juro que en mi soledad Te soñé Y ahora aquí a mi lado estás Y seré tu esclavo Y tu amante fiel Borraré aquellas huellas de tu piel Te daré mis momentos de ternura Y el placer será todo dulzura Y no habrá quien pueda Separarnos ya más Pues los dos tendremos la felicidad Pero no, no te voy a defraudar Solo para ti Owen, Daniel Neverland No sé cómo sucedió, así fue La original Esa noche te besé y fuiste mía Y hoy yo te tengo aquí Ilusionándome, diciéndote tú eres mi vida Enamorada, tú estás de mí Enamorado, yo estoy de ti Esta noche la mirada va a ser pica A los ojitos que un día me enamoraron Los labios tiernos que siempre me besaron Y ese cuerpo que me tiene embriagado Es tu hechizo que me tiene embrujado A los ojitos que un día me enamoraron Los labios tiernos que siempre me besaron Y ese cuerpo que me tiene embriagado Es tu hechizo que me tiene embrujado Fue mi suerte encontrarte allí Fue el destino que me sorprendería Hoy y por siempre Yo seré muy feliz Porque tú eres la mujer de mi vida Enamorada, tú estás de mí Enamorado, yo estoy de ti Esta noche la mirada va a ser pica A los ojitos que un día me enamoraron Los labios tiernos que siempre me besaron Y ese cuerpo que me tiene embriagado Es tu hechizo que me tiene embrujado A los ojitos que un día me enamoraron Los labios tiernos que siempre me besaron Y ese cuerpo que me tiene embriagado Es tu hechizo que me tiene embrujado Mezcla, bien perfeccionada, nitidez y claridad A los ojitos que un día me enamoraron Los labios tiernos que siempre me besaron Y ese cuerpo que me tiene embriagado Es tu hechizo que me tiene embriagado A los ojitos que un día me enamoraron Los labios tiernos que siempre me besaron Y ese cuerpo que me tiene embriagado Es tu hechizo que me tiene embriagado Porque tú eres Porque tú eres La que yo quiero tener en mi cama, en el cuarto, en un hotel Porque tú eres La que siempre me da sus caricias Y siempre me da su querer Porque tú eres Eres la única consentida Mi alma, mi prometida Porque tú eres Porque yo quiero estar a tu lado Y tú la dueña de mi corazón Son dos erosas que hablarán por mí Y si nos dejan seremos felices Enamorada tú estás de mí Enamorado yo estoy de ti, mi amor Oye Y que no sea la aventura De Dani Daniel Porque tú eres La mujer de mi vida La mujer de mi vida Porque tú eres La única consentida La única consentida La más linda de mi amor Llena de pasión y de silencio Porque tú eres Por eso guardo tantos recuerdos Amada mía Somos Con cariño para ti Neverland Neverland La original La original